Buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que haya sido muy productiva esta semana pues para que hubiesen podido adelantar al máximo sus avances del mesociclo final estos avances proporcionales a que ya la próxima semana tenemos que sustentar Bueno, entonces rápidamente nos vamos a reunir en grupos no sé si alguien tenga una duda en general que sea necesario socializarlo en el grupo o nos podemos dirigir a los grupos de trabajo Sí, perfecto, yo tengo una pregunta Buenos días, compañeros Buenos días, Kevin Es que tengo entendido que en la semana es decir, la universidad tiene clases hasta el día 5 si no, pues eso es lo que han dicho algunos profesores Sí, señor Con esta materia vamos de la semana o hasta la próxima semana únicamente No te entendí, Kevin ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, señor Es que unos profesores dicen que vamos casi hasta el 5 es decir Kevin, se te está Mi pregunta ese día Espera porque se te están precortando No sé si solo soy yo el que te escucha a ti ¿Ah, sí? ¿O los demás también lo están escuchando entrecortado? Sí, yo lo entrecorto un poco Sí, profe, se escucha un poquito entrecortado No se entendió Kevin, a ver, intentemos nuevamente Es que me estás hablando pero se está entrecortando entonces no te entiendo muy bien Intentemos nuevamente a ver si te logro entender la idea Sí, profe, ¿ahí ya está bien? Sí, un poquito mejor, cuéntame Es que unos profesores dicen que vamos hasta el 5 de junio entonces quisiera saber ¿Esa semana del 31 al 5, al 4 es la semana del parcial o esa semana es de entrega de notas o como es, profe? Sí, efectivamente, Kevin nos quedan dos semanas de clase del calendario académico Estamos terminando el día de hoy, la semana número 14 En la semana número 15 tenemos la sustentación final pero hoy es clave para saber si ya podemos no sé, no sé cómo están los avances de su trabajo si ya podemos presentar, sustentar el lunes algunos aunque yo creería que los dejaría para el viernes ¿Sí? Eso sería en la semana 15 ¿Qué pasaría en la semana 16? En la semana 16 haríamos parcial teórico de tercer corte como ya les había hablado que es un conglomerado un parcial integral con preguntas de primero, segundo y tercer corte ¿Listo, Kevin? Entonces, en esa semana 16, como tú lo dices desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio pues haríamos parcial y entrega de notas finales de tercer corte ¿Listo, Kevin? Listo, profe, sí, señor me entendió Perfecto ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Ángel Ángel Andrés, cuéntame Buen día, profe Profe, en referencia a lo que Sumercio mencionó sobre, sin dado caso de que puede calificar alguno el lunes ¿Sumercio los escogería? ¿O serían los que ya pudieron terminar? No, claro Obviamente es porque yo los selecciono Si yo veo que ya tienen el trabajo completo los puedo dar para el, digamos, luz verde para que puedan presentar Sin embargo, no nos vamos a afanar porque tengo proyectado para el día viernes la sustentación con un invitado externo Pero si hay algún grupo que el lunes tenga todo y ya quiera no hay ningún problema lo podemos hacer Vale, profe Vale ¿Listo, Ángel? ¿Alguna otra duda? Bueno, muchachos entonces como tenemos que aprovechar el tiempo entonces les propongo que se dirijan a sus grupos de trabajo regálenme en un segundo ya les ya les indico qué grupo se queda conmigo para socializar sus avances Me quedo con el grupo de José David y David Felipe ¿Listo? Los demás se pueden retirar hacia sus grupos de trabajo a sus enlaces recuerden que yo hoy los visito y les solicito si es el caso que regresen a este enlace de sesión para poder para que queden grabados los soportes del avance ¿Listo, muchachos? Listo, profe Bueno, entonces José y David mientras van preparando su... por favor proyecten en pantalla sus avances y ya estoy con ustedes ¿Bueno? Vale, profe Listo A ver, chau Sí, señor José ¿O se lo deja entrar normal a la plataforma? Sí ¿Pero a Moodle o a...? Al Moodle Al Moodle Sí Uy, yo ni siquiera había visto esa nueva presentación azul Usted le da como en un link virtual y sale así Aquí le dice entrar Le voy a entrar Yo todavía tengo los patrones de siempre ¿Usted me puede enviar como el link para entrar como el antiguo o de pronto ya me estoy metiendo por un lado que no es? Sí, José intenta por el anterior porque yo creo que ese todavía no está habilitado vuelve a la vuelve a la página principal de la universidad Así es Es aquí, ¿no? Dale donde dice aulas virtuales ¿Aulas virtuales? Dale Listo Así es Ahora sí Lás 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 Gracias. Bueno, muchachos, esta presentación de avances va a ser muy rápida porque quiero ver si puedo revisar a todos los grupos para ver cómo van. Entonces, por favor, una pasada muy rápida. ¿En qué punto de los pasos metodológicos vamos? Vamos en el punto del… para entrar a la planificación gráfica. Pues, profe, como tal, ya tenemos lo que corresponde al plan escrito y sería fundamental eso en el plan gráfico. No sé si usted de pronto haya mirado los avances anteriores con detenimiento, pues modificamos un par de cosas en la fundamentación teórica en cuanto a la redacción, conceptos, en el plan escrito también. Entonces, pues sería estructurar ese plan gráfico y construir las respectivas conclusiones. Pero… pero por eso, pero plan gráfico no han hecho nada, o sea, no han iniciado nada, nada, nada. Sí, profe, ya tenemos las competencias. Tuvimos como referente un plan gráfico que plantea el profe Mario, Mario García, y falta pues como estructurarlo aquí para el trabajo como tal. Bueno, pero entonces tenemos ya los días de competencia. Vamos a trabajar sobre tres días a la semana y cuatro semanas de ese mesociclo competitivo. Bueno, pero sí les recomiendo que avancemos sobre todo en ese plan gráfico porque les va a llevar tiempo. Además que si me dicen que son tres… ¿Cuántos microciclos son? ¿Cuatro? Cuatro, sí, pues. Si son tres sesiones por semana, tres por cuatro, doce. Tendrían que haber doce sesiones de entrenamiento. Entonces, es un trabajo que llevaba… hay que dedicarle tiempo para poderlo estructurar, ¿bueno? Regáleme en un segundo, yo estoy aquí para ponerles una información en Moodle, espérenme y ya las comparto con ustedes. Gracias. 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 José, ya que tú estás proyectando pantalla, puedes entrar un momento a Moodle en nuestra asignatura, semana número 14, por favor. Entonces, miren, ahí en el material complementario hay unas indicaciones. Entonces, para entrega de ese trabajo final, ¿qué quiere decir? La próxima semana. Hoy yo voy a dejar habilitado aquí debajo de esta información, semana número 14, la entrega de avances correspondientes a esta semana. Recuerden que el lunes no tuvimos clase por lo que fue festivo, pero teníamos que avanzar en el trabajo del mesociclo. Bien, entonces ahí yo les voy a habilitar enseguida una pestaña para entregar esos avances correspondientes. Y esta información que ven ahí reflejada en material complementario son los tres documentos que usted debe entregar. Entonces, en el primero, un Word o en PDF, que sería el plan escrito, donde está toda la introducción, la caracterización, la fundamentación teórica del modelo y el plan escrito. Más o menos iríamos hasta el punto 4. En el documento Excel, que es donde se le sugiere trabajar el plan gráfico, pero usted lo puede trabajar en otro formato, ya es por afinidad y comodidad de cada uno de ustedes. Y la presentación final, el PowerPoint o en Prezi, como la quieran hacer, etcétera, en cualquier aplicación que ustedes quieran manejar, para la sustentación. ¿Qué quiere decir? De ese punto 1 y punto 2, yo saco el punto 3. ¿Sí? Extraigo la información más relevante para sustentar en no más de 20 minutos. Todos van a tener 20 minutos para sustentar su mesociclo. ¿Listo, José y David? Ok, listo, profe. Bien. David, de pronto, cuando terminemos la sesión, lo que les puedes indicar, aunque yo voy a tratar de hablar con todos, viendo este video de la sesión de hoy, pues, pueden ver esta información toda reflejada. ¿Listo? Entonces, que revisen Moodle y que revisen el video, el videoenlace que yo lo debo subir hoy en la tarde. Para que tengan en cuenta estas indicaciones, ¿vale? Muchachos, no sé si tengan alguna otra duda con el trabajo, me quieren enseñar algo del gráfico, cómo van, o prefieren trabajar y dejarlo para el lunes. El lunes también vamos a tener revisión, profe, porque el lunes, pues, podríamos presentar eso. Pues, así como vamos, sí. Sí, porque ya hoy tendrían que haberme presentado plan gráfico, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, para yo decirles, listo, presentan el lunes. Pero no, 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 no me están mostrando eso. O sea, ya, el grupo que sustente el lunes es porque ya tiene todo listo. Hoy me tendría que entregar estos tres documentos. O bueno, no, el lunes. No, sino para... ¿Señor? No, para presentar el lunes los avances y, no, y mirar si el viernes, entonces, en ese caso, expondríamos. Sí, sí, en el caso de ustedes, sí ya saben que sería para el viernes. Bien, o sea, todavía tenemos tiempo, pero sí, por favor, póngasen a trabajar en ello. ¿Listo? Ok. Vale. Listo, José y David, entonces se pueden, si quieren retirar a su... Ah, pero David, antes de que... Ah, no, sí. No, no, tranquilo, yo me comunico con ellos. ¿Se pueden retirar a su grupo de trabajo? Profe, tome pantallazo de la información que acaba de pasarnos, profe, y la voy a montar en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Listo, David, te agradezco que, por favor, revisen Moodle para que puedan ver esta información. Pero necesito que vean también el video, porque ahí en el video quedó grabado, pues, la indicación que les acabé de dar. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? Vale. Ok. Bueno, muchachos, entonces a trabajar. Bueno, profe. Gracias. 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 Muchachos. Entonces, adelante. ¿Quién comparte pantalla y socializan sus avances? Si puedes ponerle un poco de zoom Nicolás al documento te agradezco y Bueno, la revisión va a ser muy rápida porque necesito saber en qué punto de los pasos metodológicos van me pueden indicar por favor pero estamos estamos en la construcción del plan gráfico vamos a ver así por encima sigue bajando vamos a ver pues que cumpla con los requisitos mínimos se va bajando bueno antes aquí tenemos título objetivo introducción bien sigue sigue este este punto 6 tiene que ver con caracterización del deportista deberíamos ponerlo entonces es el subtítulo caracterización del deportista listo sigue bajando y después cambian eso mixto fundamento teórico del mesociclo entrante entonces esta es la fundamentación teórico lleva tilde ojo teórico del modelo no sí profe listo también llevo esta parte de que es los fundamentos de la caracterización del deporte bueno entonces ojo ustedes tienen las cosas o sea tienen las cosas pero las tienen en desorden los invito nicolás tú que estás compartiendo pantalla puedes abrir un momento google porque eso quiere decir que no nos hemos detallado en esos pasos metodológicos ve a la semana la ley atrás de la semana número 12 baja mira material complementario dice portada caracterización ojo en esa caracterización entra tanto la del deporte como la del deportista luego viene paso número 3 que sería la fundamentación teórica del modelo tradicional hablando sobre tipo de mesociclos microciclos y sesiones de entrenamiento listo luego el punto 4 sería plan escrito y el quinto punto sería plan gráfico sexto conclusiones y recomendaciones y séptimo bibliografía listo la idea es que la información que tienen la acomoden hacia esta estructura no está bien no Ya tenemos los test también. ¿Test de diagnóstico? Sí, para el primer. Esos test irían en el plan escrito. ¿Por qué? Porque ahí ustedes hablan de todo lo que van a hacer en el mesociclo. Entonces, iniciarían con unos test diagnóstico, los cuales tienen estos protocolos, estos baremos, etc. Eso iría en el plan escrito. Listo, profe. Bueno, continúa. Los test tácticos también. Sí. Y también en el plan escrito. Sí, señor. Sí, tanto test físico, técnico, táctico, psicológico, todo eso irían en el plan escrito porque es la proyección que ustedes están haciendo para intervenir en esa población. Tenemos la determinante que vamos a trabajar, las condicionantes, el método que vamos a utilizar. Y ya, pues, ya la conclusión no, todavía no la tenemos. Listo. No, tranquilos, tranquilos, listo. Pero ojo, del plan escrito como tal, ¿qué tienen? A ver, a ver, espérame, voy a explicar porque a veces yo veo que ustedes como que de pronto los confundo. Ya me han mostrado parte de todo eso, la introducción, la caracterización, la fundamentación, todo eso hace parte del plan escrito. Pero en el cuarto punto, debemos ser específicos yéndonos hacia la descripción literal o textual de nuestro mesociclo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, señores, por ejemplo, cuéntame, Jean Pablo. O sea, lo que yo entiendo es que debemos, en el plan escrito, escribir teóricamente lo del mesociclo y... Describir, describir todo lo que ustedes tienen gráficamente. Entonces, ¿cómo se denomina? Bueno, nos proponemos proyectar un mesociclo de, no sé, voy a poner un ejemplo, de transformación, el cual está compuesto por tantos microciclos, va de esta fecha a esta fecha, el equipo se está preparando para esta competencia. Tienen que describir. Si vamos, vamos un momento a la gráfica, que me dijeron que estaban trabajando, al plan gráfico. Entonces, es, en ese punto cuatro del plan escrito, es describir todo lo que están viendo ahí gráficamente, describirlo con sus palabras, redactarlo. Entonces, tiene esta etapa, va a llevar estas fechas, está compuesto por tantos microciclos con las siguientes denominaciones, de ajuste, de ajuste, carga, recuperación. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué contenidos se van a trabajar en cada uno de esos microciclos? ¿Contenidos desde dónde? Ah, porque aquí no está en la gráfica, ¿no? Ahí también debe ir eso. ¿Qué debe ir? Ah, pero es que, miran, ahí dice macrociclo. Y recuerden que nosotros estamos trabajando sobre un mesociclo. Eso. No es que esto esté mal, simplemente pues ustedes deben extraer de ahí la información del mesociclo. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Profe, es que, es que teníamos pensado, digamos, tener todo esto para poder enfocarnos directamente al primer mesociclo, o sea, solo hacer el primer mesociclo, pero teniendo en cuenta... Listo, ya, Pablo, por eso, por eso te estoy diciendo... Listo, ya, Pablo, por eso te estoy diciendo... Listo, ya, Pablo, por ese lado, profe. Ok, ok. Pero yo, ¿qué les recomiendo? Que en una segunda hoja, como si fueras a crear una nueva hoja de cálculo, extraigan solo esa parte y solo hablen del mesociclo, porque si dejan la gráfica completa, eso tiende de pronto a confundir un poco. Es una recomendación que yo les doy. Si ustedes creen que trabajarlo ahí abajo, no hay ningún problema. No, sí tienes razón, Pablo. ¿Listo? O sea, ¿pueden dejar esta primera hoja así? Decir, vea, de este macrociclo extrajimos este mesociclo y ahí ya empiezan a trabajar las cargas, componentes de la preparación del deportista, físico, técnico, táctico, psicológico, teórico, ¿qué van a trabajar? ¿Cuántas sesiones por semana tienen pensado trabajar o proyectar? Tenemos proyectado hacer como entre 3, de 3 a 5, pero no nos vamos a decir específicamente. Bueno, entonces pónganle cuidado. Hagamos un ejemplo sobre 3. Serían 4 microciclos con 3 sesiones, 4 por 3, 12. Serían 12 sesiones de entrenamiento que tienen que estructurar. Entonces, yo les recomendaría tratar de hacerlas sobre esas 3, porque si hacen sobre 5, ya serían 4 por 5, 20. ¿Sí? ¿Qué tiene que ir en esas estructuras, en esas sesiones? Tienen que ir los contenidos, qué van a desarrollar en cada contenido y que tenga relación con el trabajo, el objetivo del microciclo y obviamente con el objetivo general del mesociclo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, vuelve una vez más a Moodle, Nicolás. Sí, profe. Vea la semana 14. Baja. Mira, hay material complementario entonces. Para tener en cuenta el trabajo final, ¿qué debo entregar? Un documento Word o PDF donde esté el plan escrito. Ojo con la ortografía y la redacción. Punto número 2. Documento Excel del plan gráfico, que es algo de lo que ustedes ya empezaron a trabajar. Y documento número 3, que sería presentación en PowerPoint o en Prezi para la sustentación final. Recuerde que esa sustentación no debe superar los 20 minutos. ¿Listo? Entonces, estos 3 documentos son los 3 que ustedes deben entregar en una, puede ser en una carpetica, va a ser en Moodle, o simplemente, pues, uno del grupo sube los 3 archivos y ese, digamos, una vez ustedes carguen esos archivos, tienen el derecho a sustentar. ¿Bien? Yo creería que el grupo de ustedes no está para sustentar el lunes, estaría para el viernes. Y tendrían que ponerse a trabajar todos estos días. Sí, profe, ya que falta el plan gráfico, ya falta... Falta el escrito, falta el escrito también, o sea, de tallarlo todo. Pero van por buen camino. Bueno, simplemente, si ustedes se dan cuenta, es ponerse a trabajar. Entonces, quiere decir que la sesión del lunes también la dedicaríamos para que ustedes sigan adelantando. Plan escrito, plan gráfico, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Y ahí estarían terminando. Y obviamente, porque ese punto 3 de la presentación en PowerPoint, si ustedes se dan cuenta, ya teniendo el punto 1 y el punto 2, ya sale ese punto 3. Es solo montarlo, diseñarlo en una presentación final. ¿Listo? Sí. Sí, señor. No sé si tengan alguna duda, Nicolás o Jean Pablo. No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, los invito, cualquier duda, cualquier inquietud, vuelvan a revisar el enlace. Después de hoy en la tarde, yo ya subo este video clase y ahí va a quedar toda la socialización de todos los grupos, las observaciones que les hice. Pues, si tienen alguna duda, los invito a revisar ese video clase para aclarar cualquier tipo de duda, cualquier inquietud. Bueno, de lo contrario, pues, por favor, se pueden retirar, seguir trabajando en su grupo de trabajo, en su enlace. Muchas gracias. Bueno, bueno, hasta luego, nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Gracias. 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 ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a presentar? Muy bien, entonces, vuelve al inicio, vuelve al inicio rápido. Listo, entonces tenemos portada, sigue bajando. El marco teórico. Habla de contenido, listo, adelante, sigue bajando. La introducción no la tenemos. Bueno, caracterización del deporte, adelante, eso ya lo habíamos revisado. Caracterización de la población, listo, bien. Caracterización del centro de entrenamiento. Sí. Lo que vamos a utilizar, en donde se va a desarrollar. Y los periodos de entrenamiento. Esos periodos de entrenamiento, ¿a qué hace referencia? ¿Está dentro de la caracterización? No, señor, profe, eso ya es. No, profe. Eso ya es aparte. Dejen solo un micrófono abierto porque si no se crea interferencia, ¿listo? Bien, pero por eso, a eso me refiero. Esos periodos a qué hacen parte. Porque ahí después de la caracterización vendría la fundamentación teórica del modelo. Ah, ok. Profe, qué pena. Es que esa es la... Eso vendría siendo la... ¿La qué, profe? La fundamentación. No. No, no, no. ¿Del modelo? A ver. No, 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 porque mire. Aquí dice, corresponde a un ciclo que abarca entre 4 y 12 semanas. ¿Eso a qué se refiere? 12 meses, perdón. ¿Eso a qué se refiere? ¿A su mesociclo? No, profe. Estos son como lo que abarca el periodo tradicional. Ok, entonces, lo que pasa es que estás mal enfocado con el subtítulo, pero eso hace parte. Entonces, deja un momento ahí. Abre un momento mudo, Néstor. Ay, profe, es que es de acá no puedo. Porque no me acuerdo. Se da la contraseña. Profesor, ¿están escrito? No, eso sería fundamentación teórica. Espera entonces a ver si yo puedo compartir. Espere un segundo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, mira, en semana número 12, eso lo que me da a entender es que ustedes no revisan la información. En semana número 12 tenemos aquí, miren. Trabajo del mesociclo, indicaciones metodológicas. Primer paso, portada, caracterización. Dentro de la caracterización va caracterización del deporte y caracterización del atleta. Eso ustedes ya lo tienen. Tercer paso, fundamentación teórica del modelo. ¿Listo, Néstor? Entonces, eso que creo que ustedes me están hablando hace parte de la fundamentación teórica del modelo. Ahí tenemos que hablar sobre los tipos de mesociclos, tipos de microciclos y sesiones de entrenamiento, que tuvimos una consulta al respecto. Luego entraríamos al paso número 4, que sería el plan escrito, luego plan gráfico, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. ¿Listo? O sea, ¿solo sería cambiar de nombre? Sí, claro, claro. Y estructurarlo de esa manera. Listo, profe. Por eso les digo, guíense con esos pasos que están plasmados en semana número 12. Ahora, miren acá. Si vamos a la semana 14, que es la del día, la que estamos trabajando el día de hoy, ustedes van a encontrar que yo también les dejé otra información respecto también al trabajo final. Tenemos que entregar tres archivos finales. Entonces, el primero, un documento en Word o PDF donde estaría el plan escrito. ¿Qué es el plan escrito? El plan escrito va la portada, la introducción, caracterización, fundamentación teórica y hasta el punto 4. Hasta el punto 4 es plan escrito. ¿Bien? Luego vendría otro documento, que sería el plan gráfico que se supone o para mejor trabajo se hace en Excel. Sin embargo, ustedes son libres de hacerlo en otro tipo de herramienta, de ser así. Y el paso número 3 o el documento número 3 que deben entregar son tres entregables. Y el tercero sería la presentación en PowerPoint o en Prensi o en cualquier herramienta que ustedes decían para la sustentación final. Quiere decir que teniendo el paso 1 y el paso 2, yo ya monto el paso 3. Que es, con toda la información que tengo aquí, montar una presentación que no supere los 20 minutos de sustentación. ¿Listo? Profe, por ejemplo, ahí podría ir la caracterización, el plan escrito, los objetivos y el gráfico. Pero mira, pero mira, ahí debemos sintetizar la información. No podemos meter esa caracterización larga que ustedes tienen. Para eso entregan los tres documentos. Si alguien quiere revisarse. Socializarse. Exacto. Es un resumen donde yo voy a sustentar mi mesociclo. Entonces, yo voy a poner, para mí, lo más relevante de mi mesociclo para socializarlo. No sé, les voy a hablar de un número. Tal vez, entre 20, 25 diapositivas, yo creo que no mayor a eso. Porque son 20 minutos para sustentarlas. Profe, qué pena, una preguntita. O sea, nosotros presentamos el trabajo de Word y el plan gráfico. ¿Y lo de PowerPoint es lo que exponemos el día viernes? ¿Solo eso no tenemos? ¿Y el plan gráfico también o ese no se expone? ¿O sí se expone también? No, por eso. Se entregan los tres documentos al tiempo. O sea, no es de que yo entrego uno, entrego... No, no, no. Los tres tienen que estar. Ya la sustentación tiene que estar montada también. ¿Sí, John? ¿Qué quiere decir? En la semana número 15, lo más posible para el día viernes, yo ya les habilito en Moodle, donde diga entregables mesociclo final. Y deben estar esos tres documentos. Esos tres documentos solo los carga un integrante de cada grupo. Para eso tiene una portada y tiene los integrantes del grupo. ¿Listo? Obviamente en la sustentación final también debe haber una portada. ¿Quiénes fueron los que hicieron? ¿Cómo se denomina su mesociclo? ¿Cuáles fueron los objetivos? Todo. Es una síntesis o un resumen de todo el plan teórico y gráfico que ustedes hicieron. ¿Listo? Listo. Pero es que la verdad, yo que sigo en como una confusión. Y eso se expone el viernes. ¿Y el plan gráfico también se expone? Pero es que por eso te digo que el plan gráfico va en esa exposición final. Se mete la exposición. Ah, listo. Claro, claro. ¿Tú cómo lo haces? Lo puedes hacer a través de pronto de pantallazos, ¿sí? Donde se vea el gráfico, donde tú puedas. Ahora, si les queda más fácil crear un hipervínculo. Usted está en la sustentación y crea el hipervínculo con el gráfico. O dentro de la sustentación final, usted proyecta. O sea, en ese documento de presentación debe estar los pantallazos del plan gráfico. Pero si para usted, a la hora de exponerlo, le parece mejor abrir en su pantalla, compartir pantalla y mostrar el plan gráfico, pues también lo puede hacer. No hay ningún problema. Es lo mismo. Vale, profesor. ¿Listo? Vale. Listo, profesor. Entonces, aquí ya le cambié el nombre. Iríamos con lo de, bueno, esto es todo la fundamentación teórica. Aquí empezaríamos con el plan teórico. Ahora, el mesociclo oxálico, los componentes, el mesociclo entrante, el microciclo de ajuste, el microciclo de descarga, el microciclo de recuperación y el periodo preparatorio. Entonces, lo que vamos a utilizar en el tema general, los tipos de sesiones que vamos a usar. Y ahí entraríamos en el plan teórico como tal, los objetivos, el objetivo general. Pero pongámosle, Néstor, los nombres que lleva. Esto es, bueno, plan teórico, sí, yo les entiendo, pero plan escrito o literal. Listo, utilicemos, denominemos el nombre con esos pasos que tenemos en la, en la, en qué, en la semana número 12. Plan escrito o literal. Plan escrito o literal, ya tenemos, ya, ah, listo, es el punto número 4. Listo, profe. En ese plan escrito, recuerden que ustedes deben dejar descrita toda la información del gráfico. ¿Listo? Una descripción completa. ¿Eso iría después de los objetivos? Sí, claro. Ok. O sea, está bien que empiecen con los objetivos y después empiezan a describir, bueno. Nuestro mesociclo se llama, es el que proponemos, se llama de esta manera, se denomina así, vamos a trabajar de esta manera. Se va a componer de tantos microciclos. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos microciclos va a tener su meso? Cuatro, profe. Cuatro. Y, ¿cuántas sesiones de entrenamiento por semana tienen planteadas? Tres. Tres. Quiere decir, cuatro por tres, doce. Doce sesiones de entrenamiento deben estar. Sí. Con sus respectivos contenidos, cómo se va a trabajar, cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Todo eso debe estar en el plan gráfico. Y en el escrito también de cierta manera. O sea, describiendo que se van a utilizar. Sesión número uno se va a enfocar para este trabajo, se van a hacer estos contenidos. De pronto, muy superficial, pero sí hablando sobre ellas. ¿Por qué? Si yo necesito, ah, bueno, vamos a ver la sesión número nueve. Listo. Vamos y vemos la sesión en el gráfico nueve y ahí debe estar toda la información. ¿Listo? O sea, pero eso, eso iría como en el objetivo de la sesión, ¿no? No, por eso. Tú puedes poner ahí cuántas sesiones. Por eso les digo que ustedes deben, ¿tienen el plan gráfico? Profe, pues nosotros tenemos este... Profe, lo que pasa es que nosotros... Nosotros ya hemos trabajado... A graficar con Mario. Y Mario nos enseñó de esa manera, profe, que es la que nosotros sabemos. Entonces nosotros hicimos esto y queremos saber si está mal hecho ese plan gráfico, profe. A ver. ¿Qué más hay? ¿Pero solo estás aparte? Es que así fue como aprendimos con Mario y sería ya meter las doce sesiones que tendríamos que meter, profe. No, pero ahí, muchachos, primero miren nada más en la forma de texto. Hay demasiado texto y es un plan gráfico. Entonces, ojo, no vimos los ejemplos, no estamos revisando. ¿Qué yo les voy a invitar? La tarea de ustedes, para el lunes, voy a revisar con ustedes esto. Tienen que revisar el video de hoy, porque hoy varios compañeros ya me presentaron plan gráfico. Ok. Por eso igual nosotros hicimos otro plan gráfico que yo lo tengo en el Excel, entonces cuando Felipe termine yo se lo muestro y es para ver si está quedando bien para terminarlo o para cambiarlo, pues prácticamente todo. Proyectalo, proyectalo, proyectalo que lo puedes proyectar. Tú viste que yo ahorita proyecté también, sin necesidad que el otro compañero se deje de proyectar. Compártelo y mira. Sí, profe. Sino que lo que le digo, profe, no está completo, porque no sabía bien. ¿Sí se ve ya mi pantalla, profe? Sí, ya, sí está presentando. Sí, ya, espérame un segundo. Ah, bueno, esto es diferente. ¿Viste qué diferencia es lo que me enseñaron ahorita? Sí, profe, sino que es que pues acá yo estoy, me estoy enreando mucho, entonces yo como que se lo quiero mostrar paso por paso para que me diga está quedando bien o no. Entonces, pues, profe, nosotros investigamos como el total de recorridos de un futbolista que varía entre los 8 y los 12 kilómetros por partido. Sí. Que la cantidad de partidos que va a competir el niño nos daría 216 kilómetros para el macrociclo. Sí. Y le sumamos que va a recorrer más o menos una distanza de 10 kilómetros en los entrenamientos de 10 meses, dándonos un total de 2036 kilómetros. Y le queremos incrementar un 15% que nos va a dar 2341 kilómetros, profe. Ahí ustedes lo están haciendo prácticamente como el ejercicio práctico que hicimos, ¿no? Sí. Donde yo hice la distribución de kilómetros. Exacto, porque es que yo aprendí así con David, con el profe David, pero es que acá yo ya tengo un pequeño problema, que es que, ¿se acuerda, profe, lo del 4, 6, 7, 3? Es que no me acuerdo el nombre. Con David yo aprendí que es que ese siempre se iba a utilizar, siempre iba a quedar igual. Y con usted, profe, nos enseñó que uno lo varía según lo que uno va a trabajar. Digamos, yo puedo trabajar en la semana 1, 5, en la semana 2. Claro, uno lo puede cambiar porque es que todos los meses no se trabajan de la misma manera. Si no, ¿qué va a pasar? Va a quedar una carga lineal y no va a haber una supercompensación en el deportista. No va a haber una adaptación, sino que siempre va a trabajar lo mismo. Si vemos en kilómetros, entonces siempre trabajarían lo mismo y se vuelve un trabajo monótono, por lo tanto aburridor. Ok, profe. Por eso se juega con las dinámicas de la carga, o sea, deben ser cambiantes. Si vamos a los principios del entrenamiento deportivo, eso debe tener un carácter ondulante y variado. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Ahí lo que pasa es que ustedes se van a enfocar solo en kilometraje. Sí, señor. ¿Me quedarían? ¿Dónde queda lo técnico? ¿Dónde queda lo táctico? Sí, profe. ¿Dónde queda lo escológico? Yo con David aprendí que uno tenía como un... ¿Cómo era? Una parte que era como la presencial que uno la escogía, entonces nosotros vamos a trajar kilómetros. Y luego una parte secundaria que vendría siendo la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica, la fuerza. Sí, lo que es los componentes de la preparación del deportista. Físico, técnico, táctico, psicológico y teórico. Que eso lo han aprendido conmigo. Yo les he hablado mucho de eso. No podemos dejarlos a un lado. Ahora, si ustedes me hablan solo del kilometraje, pero es que el kilometraje ustedes lo van a medir. ¿Por qué? Porque el kilometraje solo me habla de resistencia. Pero ¿dónde está el trabajo de fuerza, de velocidad? ¿Dónde queda eso? Entonces, ¿yo qué les sugiero que hubiesen hecho mejor? En vez de distribuir en kilómetros, distribuimos en tiempo de trabajo. No es que en kilómetros esté mal. El problema es que tendrían que hacer doble y triple trabajo. Porque tendrían que hacer uno. A ver, además aquí están hablando del macro. Pero recuerden que yo solo les estoy pidiendo un mes. Sino que es que, profe, yo... Bueno, entonces, venga, le termino de explicar, profe, para no entrarme. Yo le doy un porcentaje a cada mes. 60, 75. Acá 65. Hasta la parte principal. Bueno, acá ya sería en mayo. Entonces, yo cojo esta... Solo febrero, que es donde vamos a arrancar nuestro mesociclo entrante. Y ahí es donde ya empezaríamos a graficar con los periodos y las etapas. Solo esta parte. O sea, digamos... O sea, ¿el trabajo está mal? ¿O yo puedo tener esto? Y en la... La verdad, no lo he empezado, profe. Ya sería hacer el mesociclo de febrero. Sí, sí, sí. O sea, enfoquesen solo en el mesociclo. Lo que van a escoger. Y ahí, en ese mesociclo, listo, entrante. ¿Qué tipo de microciclo lo va a componer? Por eso les estoy diciendo, John. ¿Y a Néstor no está? ¿Se salió? Uy, sí, no está, profe. Bueno. Por favor, transmítelo a tus compañeros. La tarea para el grupo de ustedes es revisar el video de clase de hoy, donde yo he hecho varias observaciones a los demás grupos. Y a partir de ahí, entonces, ustedes poder retomar y decir, bueno, vamos a enfocarlo. Pero, ojo, enfoque en ese trabajo solo al mesociclo. Así como tú lo tienes pensado. Oja 2. Entonces, ya, mesociclo. Y ya del mesociclo empiezo a desglosar. ¿Qué es el componente técnico, táctico? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Puedo hablar sobre el volumen? ¿Sobre la distribución de tiempo? Listo, profe. Todas esas variables. Espérame un segundo. Señor. No, profe, tranquilo. Ah, ya volvió Néstor. Espérame que estoy tratando de cargar aquí un ejemplo. A ver si se lo puedo mostrar. Pero la tarea de ustedes para el lunes, o sea, de aquí al lunes, yo hoy en la tarde-noche ya debo cargar el video de hoy, de esta sesión. Entonces, necesito que ustedes lo revisen. Sí, señor, profe. Mira. ¿Ven mi pantalla? No, profe, yo no. Lo voy a estar cargando. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Miren ese ejemplo. Entonces, miren ahí cómo se puede visualizar. Miren aquí, a esto es lo que yo me refiero. Mira, aquí están los meses, ¿verdad? Esto es un macro. Tiene un encabezado para qué categoría, cómo se va a trabajar, qué test van a usar. Preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica. Los componentes. Y miren aquí. Yo no les estoy mostrando esto para que lo trabajen de la misma manera, pero sí para enseñarles que hace falta información. Porque yo debo tener todas esas variables. Miren aquí la velocidad, la fuerza. Aquí tenemos más ejemplos. Ejemplos gráficos, ¿no? De esa información gráfica. Pero de pronto, para no enredarlos más. Entonces, por eso les digo, busquen, visualicen el video de la clase de hoy y ahí les va a aclarar muchas cosas. Bueno. Pero es una pregunta, ¿todavía se ve en mi pantalla? Sí, señor. Digamos acá, yo en vez de poner, el jugador recorre 8 kilómetros a 12. Yo acá pongo el jugador, va a jugar 45 minutos por partido nomás. Digamos que suplentes y es un cambio. Pero es que el problema es que si tú te vas solo al tiempo del partido, ya estás enfocando en otra cosa. Porque es que no estamos hablando de los partidos, estamos hablando del entrenamiento. Sí, profe. Pero, bueno, entonces digamos, yo digo que el jugador, la semana vamos a hacer sesiones de dos horas. Por ahí va la cosa, sí, señor. ¿Cuántas horas por sesión? Dos horas, listo. ¿Cuántas sesiones a la semana? Tres. Entonces, dos por tres, seis. Ya son seis horas semanales. ¿Cuántas semanas son? Cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. Entonces, son veinticuatro horas. Sí, semanales, dijimos. Sí, señor, profe. Bien. Entonces, ahí empiezas a sacar esos tiempos de trabajo. Ah, ok. Y después lo empiezas a distribuir. ¿Cuánto le voy a dedicar al técnico, al táctico? Porque esa es una manera de, aquí estamos trabajando, aprendiendo a estructurar cómo distribuir la carga. Ok. Puede ser por tiempo, puede ser por kilómetros, puede ser por series, por repeticiones, por peso, tonelaje. Listo. Yo lo hice así, profe, en el macro completo, fue para como que no se vieran los números perdidos, sino como para que se quedara bien explicado. Pero entonces, yo borro los kilómetros, pongo tiempo de entrenamiento y borraría pues todo eso, lo que andó el mesociclo. Y ya en la hoja 2 pasaremos a graficar bien. Ya empiezan a trabajar solo su mesociclo, porque no se queden haciendo un macro, porque van a perder tiempo y el mesociclo, entonces, ¿cuándo le van a dedicar tiempo? Además que el mesociclo va a tener todos los contenidos que van a trabajar, cuántas sesiones, cómo las van a trabajar, qué contenidos van a tener esas sesiones, ¿bien? Listo, profe. Néstor, cuéntame. Profe, yo tengo entendido que para que cuando es un periodo preparatorio, la semana se distribuye, si son cuatro semanas, el porcentaje se divide en el 20, 30, 30, 20% de cada semana, o sea, la semana uno, sería un 20% de los kilómetros recorridos al final. No, perdón, Néstor. Entonces, no se vayan por el kilometraje, porque eso sería en un atleta, en un deportista de atletismo, de semifondo, fondo, porque su trabajo fundamental es recorrer kilómetros, pero en un futbolista no. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta. En el trabajo escrito, si vio lo que teníamos también de los test de entrada y todo eso, del plan escrito, ¿no? ¿O no se notó? Sí, 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 ahí los alcanzé. A ver, eso va dentro del plan escrito. ¿Cuáles son los test diagnósticos que ustedes plantean proyectar? Profe, el plan diagnóstico de primeras es un parqueo, o que es como la evaluación médica. Sí, el IPAC, el parqueo, es como un consentimiento informado. Sí, eso es válido, como herramienta utilizar eso es válido. Vamos a utilizar después un test actitudinal, que es la rueda de la vida, con diferentes componentes. Un test psicológico, el cual es la técnica metódica de Kiple. Y eso es lo que ustedes me deben decir en el plan gráfico. ¿Cuándo tienen proyectado aplicar esos test? ¿En qué momentos? Ah, bueno, profe. Es en la primera semana, en la primera sesión. Pero háganlo gráficamente y me lo explican y me distribuyen los tiempos. Entonces, ustedes me están hablando en el gráfico de kilómetros, pero aquí me están hablando de test. ¿Y dónde va a quedar eso? Entonces, ve que no es coherente lo que están proyectando con lo que están graficando. Ok. En el gráfico debe ir es proyectado lo que ustedes van a hacer como propuesta en ese mesociclo. ¡Ojo! En el mesociclo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, por favor, póngase en adelantar. Tienen bastante trabajo, no van a poder presentar el lunes, así que dejamos para el viernes. Pero, por favor, necesito que se pongan a adelantar, porque todavía están un poco quedados de trabajo. Listo, profe. Bueno, adelante. Nos vemos la próxima clase. Bueno, chao, profe. Hasta luego. Por favor, revisen el video. El lunes nos vemos y les voy a hacer preguntas del video. Listo. Ya se pueden retirar a su enlace de trabajo. Gracias. Bueno, chao, profe. Chao. 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 Chao.